Imposible continuar con este amor Me haces daño y te hago daño también Ya no quiero ver tus ojos tristes Y sufrir por ti tampoco es bueno Yo solo quiero que alguien te quiera Yo solo quiero que tú seas feliz Por el recuerdo hermoso y el tiempo que me regalaste Por el recuerdo hermoso Amor de haber sido mía Adiós, adiós, adiós Me voy y te extrañaré Adiós, adiós, adiós Yo no me arrepiento Adiós, adiós, adiós Me voy y te extrañaré Me llevo de ti Todo tu calor Y el dulce sabor De haberte amado Tal vez Encontrarás tu verdadero amor Y con él Tu felicidad Tú fuiste para mí Como una estrella Eras tú Solo tú Lo que más amaba Pero ya ves Con el tiempo El sentimiento acaba Tú eres culpable Yo tampoco lo soy Solo es la vida No llores Por favor Te pido un último beso Seca tu llanto Y busca otro amor Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Me voy y te extrañaré De haberte amado No me arrepiento Yo no me arrepiento Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Me voy y te extrañaré Me llevo de ti Todo tu calor Y el dulce sabor De haberte amado Adiós 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 Gracias por ver el video.